Marina Rivers es una fuerza imparable. Desde sus humildes comienzos, ha demostrado ser una joven con una visión clara y una determinación inquebrantable. Con tan solo 22 años, ha conquistado el Internet. Su habilidad para conectar con la audiencia es simplemente asombrosa. Esta joven influencer ha cautivado a millones con su energía contagiosa y su personalidad auténtica. Cada video que sube, cada post que comparte, resuena profundamente con sus seguidores. El viaje de Marina comenzó en las redes sociales, donde rápidamente ganó seguidores fieles. Su autenticidad y transparencia la hicieron destacar en un mar de contenido digital. Su contenido es como una bocanada de aire fresco, ofreciendo una mirada honesta y divertida a su vida. Desde sus rutinas diarias, hasta sus momentos más personales, Marina comparte todo con una sinceridad desarmante. El ascenso de Marina a la fama es un testimonio de su trabajo duro y dedicación. Pasa incontables horas planificando, grabando y editando su contenido, siempre buscando la perfección. Ella pone su corazón y alma en todo lo que hace, y se nota. Su pasión y compromiso son evidentes en cada proyecto que emprende. Su pasión es contagiosa, atrayendo a los espectadores y dejándolos con ganas de más. Cada nuevo video es esperado con ansias por sus seguidores, quienes no pueden esperar para ver qué compartirá a continuación. Marina es más que una influencer. Es un modelo a seguir para los jóvenes de todas partes. Su historia de éxito es una inspiración, demostrando que con esfuerzo y dedicación, los sueños pueden hacerse realidad. Ella demuestra que con trabajo duro y determinación, todo es posible. Cada logro que alcanza es un testimonio de su perseverancia y su deseo de superarse constantemente. La influencia de Marina se extiende más allá del mundo digital. Ha sabido aprovechar su popularidad en las redes sociales, para abrirse camino en otros medios. Se ha convertido en una personalidad de televisión muy solicitada, adornando nuestras pantallas con su energía contagiosa y su ingenio rápido. Su carisma natural la ha hecho destacar en el mundo de la televisión. Su transición de influencer a estrella de televisión ha sido impecable, cautivando al público con su encanto genuino. Cada aparición en televisión es una muestra más de su versatilidad y talento. Marina Rivers es una estrella en ascenso, y estamos ansiosos por ver qué hará después. Su futuro es brillante y lleno de posibilidades, y no podemos esperar para seguir acompañándola en su viaje. Lo que distingue a Marina en el abarrotado mundo de las redes sociales es su autenticidad. En un espacio donde muchos buscan proyectar una imagen perfecta y sin fallos, Marina se destaca por su transparencia y sinceridad. No teme mostrar su verdadero yo, con defectos y todo. Ya sea un mal día, un error o una simple imperfección, Marina lo comparte con su audiencia sin filtros. La vulnerabilidad de Marina es refrescante y cercana, haciendo que su audiencia sienta que son parte de su círculo íntimo. Sus seguidores no solo ven una figura pública, sino a una amiga que comparte sus altibajos. No tiene miedo de reírse de sí misma ni de compartir sus dificultades, creando una conexión genuina con sus seguidores. Esta capacidad de reírse de sus propios errores y de hablar abiertamente sobre sus desafíos personales la hace aún más accesible y real. Esta autenticidad es lo que hace que Marina sea tan entrañable. Su calidez y sinceridad brillan en cada interacción, ya sea en línea o en persona. Ella no está tratando de ser nadie más que ella misma, y eso es lo que la hace tan especial. En un mundo donde la presión por ser perfecto es constante, Marina nos muestra que ser uno mismo es suficiente. En un mundo de personalidades online cuidadosamente construidas, la naturalidad de Marina es un soplo de aire fresco. Su espontaneidad y honestidad son un recordatorio de que la autenticidad siempre prevalece. Nos recuerda que está bien ser nosotros mismos, con imperfecciones y todo. Su mensaje es claro, la perfección no es real. Y la verdadera belleza reside en la autenticidad. La autenticidad de Marina también se extiende a sus colaboraciones con marcas. No se trata sólo de promocionar productos, sino de elegir aquellos que realmente resuenan con sus valores y los de su audiencia. Ella selecciona cuidadosamente las marcas con las que trabaja, asegurándose de que se mantengan fieles a sí misma y a su audiencia. Este proceso de selección meticuloso garantiza que cada colaboración sea genuina y significativa. Este enfoque genuino le ha valido la confianza y el respeto de sus seguidores, convirtiéndola en una voz poderosa en el espacio digital. Su capacidad para mantenerse fiel a sí misma, incluso en un entorno tan competitivo, es verdaderamente inspiradora. Marina nos enseña que el verdadero éxito no se mide sólo en números o seguidores, sino en la capacidad de tocar vidas y crear conexiones reales. Su historia es un testimonio de que la autenticidad y la vulnerabilidad son las claves para construir una comunidad leal y amorosa. El espíritu aventurero de Marina la llevó al entorno de alta presión de MasterChef Celebrity 9. Este querido programa de cocina reunió a un grupo diverso de celebridades, todas compitiendo por el codiciado título. La participación de Marina sorprendió a muchos, pero rápidamente demostró que estaba a la altura del desafío. Semana tras semana, impresionó tanto a los jueces como a los espectadores con sus habilidades culinarias. Desde postres complejos hasta platos salados, Marina abordó cada desafío con entusiasmo y ganas de aprender. No tuvo miedo de experimentar con sabores y técnicas, mostrando su creatividad en la cocina. Si bien Marina puede no haberse llevado a casa el trofeo de MasterChef, se ganó los corazones de los espectadores con su determinación y positividad contagiosa. Su tiempo en el programa le permitió mostrar una faceta diferente de sí misma, demostrando que es una persona polifacética con pasión por la vida. El viaje de Marina en MasterChef fue una inspiración, recordándonos que nunca es demasiado tarde para probar algo nuevo y salir de nuestra zona de confort. Sección 4. Una mirada detrás de escena. Reverse Cam. Marina, que nunca rehúye la innovación, lanzó su propio programa, Reverse Cam. Este programa es una extensión de su creatividad y su deseo de compartir más con sus seguidores. Esta serie detrás de escena ofrece a los fanáticos una mirada exclusiva a su vida, más allá de las publicaciones perfectamente cuidadas de Instagram. Los seguidores pueden ver aspectos de su vida que normalmente no se muestran en las redes sociales. Reverse Cam es una mirada cruda y sin filtros al mundo de Marina Rivers. Aquí, no hay ediciones ni retoques, solo la realidad tal como es. Se lleva a su audiencia de paseo, documentando todo, desde sus viajes hasta sus rutinas diarias. Cada episodio es una ventana a su día a día, mostrando tanto los momentos emocionantes como los más tranquilos. El programa es un testimonio del deseo de Marina de conectarse con su audiencia a un nivel más profundo. Ella quiere que sus seguidores la conozcan de verdad, más allá de la imagen pública. No tiene miedo de bajar la guardia y mostrar los altibajos de su ajetreada vida. Desde los desafíos personales hasta los momentos de triunfo, todo está ahí. Reverse Cam es una visita obligada para cualquier fan de Marina Rivers, que ofrece una perspectiva única sobre la vida de una estrella de las redes sociales. Es una oportunidad para ver la realidad detrás de la fama. El éxito del programa radica en su autenticidad. Los espectadores aprecian la honestidad y la transparencia que Marina ofrece en cada episodio. Marina no se guarda nada, compartiendo tanto los aspectos glamorosos como los mundanos de su vida. Desde eventos de alfombra roja hasta días de descanso en casa, todo es parte de su historia. Reverse Cam es un recordatorio de que detrás de los filtros y las publicaciones perfectamente seleccionadas, Los influencers son como nosotros. Tienen días buenos y malos, y enfrentan desafíos como cualquier otra persona. Tienen sus propias luchas, triunfos y todo lo demás. Al final del día, Reverse Cam muestra que la vida de un influencer es una mezcla de momentos altos y bajos, y eso es lo que la hace tan relatable y auténtica. Sección 5. Haciendo malabares con las pasiones. Lo académico y el entretenimiento. Mientras la carrera de Marina en el entretenimiento florece, ella sigue comprometida con su educación. Actualmente está estudiando Derecho, demostrando que no es solo una cara bonita sino también una mente aguda. Equilibrar una carrera exigente con los rigores de la vida académica no es tarea fácil, pero Marina lo maneja todo con gracia y determinación. Su dedicación a sus estudios es admirable, lo que demuestra su compromiso con el crecimiento personal y la curiosidad intelectual. La capacidad de Marina para hacer malabares con múltiples pasiones es una inspiración para los jóvenes de todas partes, lo que demuestra que con trabajo duro y dedicación todo es posible. Ella es la prueba de que no tienes que elegir entre tus pasiones. Puedes perseguirlos a todos con el mismo vigor. La historia de Marina es un recordatorio de que la educación es un viaje para toda la vida. Nunca es demasiado tarde para aprender y crecer, sin importar el camino que la vida.